Hola chicos, que escalera, que escalera de metro Guau, estoy en el metro Estoy en el metro Mira chicos Guau, que cosa que lleno Guau, me duelen las piernas Guau, estoy agotado Mira el metro Guau, gastrofóbico es esto Uff Qué oscuro está eso Guau Voy a ir hacia aquí la casa del terror Qué oscuro está esto Qué miedo da Esos túneles dan miedo Chicos, estoy en el metro El metro en directo Ya hermano, no, gran metro Gracias por ver cara Gracias 国